¿Me ibas a presentar al sirenito? Claro, porque ella no es la verdadera protagonista, Ariel, sino es David Moreira, este brasilero de 25 años. ¿Qué sucede con él? Él cuenta, en su historia, antes de convertirse en este sireno, en este hombre sireno, que desde chico le contaron el cuento de la sirenita, lógicamente quedó obnubilado por el personaje. Con el paso de los años decidió incorporarlo como una suerte de filosofía de vida. Y él se percibe como sireno. Puedo decir, no, pero esto no existe, ¿no? Hay mujeres, una forma de que se puede identificar como un ser casi mitológico, te diría. Claro, sí, son seres mitológicos. Son seres mitológicos. Él se percibe, es más, tiene ahí vemos su vestuario, él dice que según su estado de ánimo es la cola que se pone. Depende de cómo se sienta, es el estado, o sea, su estado anímico es cómo se muestra su vestimenta, es decir, su cola de sireno. Y obviamente ha incursionado en clases de buceo, de natación para perfeccionar su estilo, porque no es simplemente nadar. No es fácil tampoco nadar con los pies pegaditos. Uno está acostumbrado por ahí, piernas separadas y de última patas de rana que te hacen ganar velocidad, pero con los pies pegaditos es un tema. Esto es un tema, pero él nada en la guardia se involucra con el mar y nada, y lo vemos chapoteando cual sirenito. Lo vemos a David, y ahí le hacen entrevistas y demás en varios portales en Brasil, y él le explica que sí, que él se considera un sirenito, que es más allá de una parte estética, que es un estilo de vida, que él se percibe como un sireno, y él decide vivir así, con esa forma o ese formato o ese estilo de vida. Lógicamente ya es como una atracción en la zona, porque él se desenvuelve como un sireno, más allá de que la mayor parte del tiempo vive fuera del agua por razones obvias, lógicas, no tiene branquias, no puede respirar a un quichirra. Claro, a ver. Él tiene que trabajar y vivir, pero el resto del tiempo lo vive en el agua. Y claro, la gente se saca fotos, porque ya es un personaje en su ciudad, y lo conocen, pero él se percibe como un sireno y se identifica como sireno. ¿Qué comerá? Dice que no es hombre, que no es mujer, que él es un sireno. Sireno. ¿Qué comerá? Me intriga la dieta del sireno. ¿No es cierto? Se lo vamos a preguntar. Hay que averiguarlo. Mira, tiene una espejita coronita como la sirenita, mirá, y está parrenando. Me mata que tenga ahí como una colección de colas de sirenas, según su estado de ánimo. Una tiene como rayadito, onda, pez, payaso, ¿viste, Nemo? Sí, tal cual. Tiene esa temática. Según la ocasión es la cola que se pone. Qué sé yo, ¿viste? ¿Qué decirte? ¿Qué opinas de David? ¿Opino de David? ¿Lo bancás que él diga que es un sireno a toda costa? Si a él lo... Mira, yo te lo... Ahí está, mira, la de Nemo. Te repito, si a él lo hace feliz... Lo bancamos. Yo no tengo drama, pero David, te vas a enfermar, ¿qué va a pasar en el invierno? Una pulmonía, claro. Claro, te va a agarrar una pulmonía de tanto estar en el agua. Aparte, mucho cansancio físico también, ser sirena todo el día. Sí, por eso él tiene clases de buceo, de natación, y además perfecciona sus estilos, obviamente. Sí. Pero no va a ser nada simple el día a día, porque lógicamente, inevitablemente, la vida te lleva a tener una vida humana. Porque ya que no estamos hablando de una cuestión de género, ya estamos hablando de un ser mitológico. No, claro, ¿cómo hace para ir al baño, por ejemplo? ¿Cómo hace para ir a comprar? Claro, ¿qué compra también? Porque las sirenas no van al súper, ¿me entiendes? Es como una filosofía de vida muy difícil de sostener. Muy difícil de sostener, pero hasta ahora David lo ha conseguido. El sirenito David. El sirenito David, que vive fuera del mar.